Muy buenas tardes a todos los compañeros allá en estudio, muy buenas tardes a toda la TV audiencia. Me encuentro en las instalaciones de Chance La Perla, donde días anteriores comunidad había denunciado acerca del no pago de un número de la cola de un bagre, precisamente con el número 9107. Pero es por eso que me encuentro con el gerente general de Chance La Perla, quien nos contará acerca de este número jugado el día viernes. Con las muy buenas tardes saludamos al gerente. Gerente, cuéntenos acerca de este número jugado el día viernes. ¿Cuántos ganadores fueron los que ganaron en esta ocasión? Muy buenos días a todos, a toda tu audiencia. Claro que sí, Juegos y Puestas La Perla está feliz, porque tenemos muchos ganadores. Solo en la ciudad de Barrancarmeja estamos hablando de más de 800 personas que tuvieron la suerte de coincidir su apuesta con el número de la Lotería de Santander del día viernes. Y todos los días hay ganadores, no solamente con el viernes. Sin embargo, pues estamos acá, vinimos a expresarle a la comunidad que puede estar tranquila, que jugar con La Perla es seguro, es garantizado. Hubo muchas, escuché decir que hubo muchas personas que dijeron o alegaron que no estaban encontrando pago de su premio y posiblemente pues que la empresa no estaba respondiendo, lo cual no es verdad. Esa es la razón de ser de nosotros como empresa. La razón de ser de nosotros son los clientes y es la satisfacción de los clientes. Esta es una empresa con más de 30 años en el departamento, que solo tiene recuerdos buenos en la gente. Todo el mundo se ha ganado un chance. Toda la gente tiene el recuerdo de haber, con el chance, haber podido solucionar un problema. Eso fue el caso del día viernes. El día viernes tuvimos muchos ganadores. Tuvimos en la mañana, como, digamoslo, como tema de auditoría, de control, hicimos una verificación adicional porque la prevención era irregular, no era normal tanta gente, no solo en Barrancarmeja, en todo el departamento de Santander. Y hacia las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya verificados todos los procesos, haciendo todas las verificaciones, se estableció lo que desde el principio sabíamos, que era que todo estaba normal y tranquilo y se autorizó el pago de los premios. En el premio mayor, ¿hay un rango, hay un precio alto acá en la región del Santander? Sí, tuvimos varios ganadores de más de 50 millones de pesos. O sea, hay gente rica, hay gente millonaria, hoy, gracias a La Perla, premios que ya se han pagado. Y el que más ganó, pues, tal vez me falla la memoria, pero creo que entre 85 millones o 90 millones de pesos fue el premio que más ganó acá en Barrancarmeja. Recuerda que tuvimos ganadores en todo el departamento de Santander. Tuvemos una persona que se ganó más de 100 millones de pesos en Vélez. Entonces, tiene todos esos elementos. Y cuando se dice que no estamos respondiendo, pues, también estamos afectando la imagen de la empresa. Y no es así. Entonces, por eso estamos acá, por eso estamos dando la mano a nuestros clientes, respaldando una acción muy importante de la compañía y seguiremos haciéndolo. Y que la gente siga apostando, que la gente siga creyendo en este tipo de cosas que tal vez para muchos sean un mito. Tal vez para alguien diga, no, pero que salió un premio, que salió un número en un bagre. Esto es pura carreta. Y carreta es más de 1.500 personas ganadoras el día viernes. Lo que tenemos que pensar es yo porque no aposté. Yo porque no creí en ese número del bagre. Eso sucede. Hay personas que tienen una cantidad de sueños alrededor de lo que es una apuesta en chance. La perla es la empresa que cumple. Gracias, gerente, por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, con esta información me despido. Recomendaciones. Jugar en chance la perla en los sitios autorizados de la ciudad. Con la cámara de David Peña, con Carlos Cuadrado, para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio. Gracias.